¿Qué pasa con el equipo de a poco se va ensamblando? Me gustaría ajustar algunos detalles, que es lo que nos está haciendo no ganar los partidos, pero me parece que de esta manera vamos en buen rumbo y vamos en vía a lograr el objetivo de estar entre los ocho. Si no lo hemos conseguido es por algo, porque nos falta algo, tenemos que dar un poco más. La idea es entrar más concentrados, dar un poquito más en la parte física y todo vendrá, porque la opción no la hemos creado. A veces en los partidos tenemos uno que otro error, que es lo normal y no nos cobran, pero bueno, así es el fútbol. Ahora uno ya quiere jugar, que el partido sea el otro día para uno cambiar ese tropiezo y cambiar esa imagen que sabemos que no es la de nosotros. El equipo es un equipo que siempre te lucha hasta el último minuto, lo demostramos, pero el resultado fue otra cosa. Pero sabemos que confiamos en cada uno de nuestras capacidades, de cada uno de los jugadores y esperemos que podamos cambiar esto. Esperamos hacer las cosas de la mejor manera, esperamos volver a retomar la victoria, que es lo más importante, que es lo que necesitamos en este momento para volvernos a encontrar con eso, con la confianza grupal. Entonces esperamos que el día lunes con Fortaleza se den los tres puntos y volvamos a estar en la parte de arriba. Gracias por ver el video.